¡Ay! ¡Amáquil! Y no tenemos todo el gran modo Así es que La Paz Química Quiero decirles que no se ha completado el juego Cerramos el registro con 143 delegados Aquí está llegando también la parte La Paz Química 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 Yo invito al señor Alfonso Durazo, a la Gabriela Eduardo, con todo respeto, que realicen que aquí hay personas que fueron traídas de la costa, las cuales yo entrevisté afuera, que no salen a tener dinero. Esas personas jamás han participado en Morena y jamás han sido representantes de casillas y han estado incluidas en el un padrón de Morena. No manifestaron que son periodistas. Me siento con muchas cosas que se han dado a procedimiento en Morena, ha sido con mucha simulación y pienso que si ahorita que estamos como en un movimiento, hay personas que están tratando de quedarse con las diligencias, si continúa como está ahorita, así de podrido y se convierte en un partido, va a terminar siendo lo mismo que el frío y el palo. Y por eso, principalmente por lo que estoy en contra. Yo y mis compañeros de Morena trabajamos en campaña, yo vivimos en las calles junto con muchos adultos dentro de la misma casa de Morena, convenciendo a la gente, informándoles, haciendo demasiadas actividades, poniendo de nuestros esfuerzos, de nuestro dinero, de todo lo que nos fuimos a lo dejamos ahí y simplemente fue por convicción. No puedo poder alcanzar un puesto político o no por el estilo. Y pienso que si lo hacemos con ese pan, no vamos a llegar a ningún lado. Si realmente quieren que Morena se convierta en un partido, las personas que tienen que estar dentro de ese partido, tienen que ser personas que se mueren por convicción, no por dinero, no por intereses. Tienen que ser personas que realmente quieran transformar a México. Si lo hacemos con otro motivo, están traicionando los mismos ideas del movimiento, yo diría que está a México. Pero es que las personas que estén con ese afán de venir por dinero, con cargos políticos por poder, les suplico que se larguen de aquí. Porque es lo que yo creo que se puede hacer. A los otros pueblos, 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 a los 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 pueblos. Saber y conocer la problemática en que se encuentra esta nación. Entonces, por lo tanto, sí es un partido político con Morena, conociendo toda la problemática interna que se encuentra con Morena, pero sé perfectamente bien que en este país existe gente que le puede dar una alternativa distinta a esta nación, que le pueda dar un verdadero proyecto político de nación. A ese partido no es el propósito, a ese partido es el que necesitamos. La fe de mano, por favor. Los que estén a favor, Morena, se convierta el partido político. Levantando sus manos al café. La asociación. Por favor, por favor, levanten su mano. La fe de ella, por favor. Porque es lo que quiero que sea movimiento partido, pero con movimiento, para que la misma mancha, la misma población, esté vigilando al partido. Ana Gabriela Guevara, Alfonso Durazo, de que cancelen, de que no validen esta farsa. Aquí no está representada Morena. La gente, los 300 que deberían de estar aquí, no está ninguno. Les suplico que no avalen esta farsa. Me retiro, no sin antes hacerles el atento llamado, para que no se vea obstaculizado el proceso de la democracia de nuestro movimiento. Esto es una farsa, se lo repito, y me retiro. Las personas que se quieran recibir asunto conmigo, invalidarán el proceso, porque nada más necesitan salirse 15 o 20 y se acaba, porque no va a haber todo eso. Ser izquierda, en nuestro tiempo y circunstancia, más allá de otras consideraciones, es actuar con necesidad y tener buen corazón. Y algo más, nada de clasiquismo, amilismo, influyentismo, mepotismo, sectarismo, clientelismo, ninguna de estas y otras placas de la política actual. Afortunadamente, llevamos tiempo juntos, nos conocemos y estoy seguro de que elegiremos, como nuestros representantes, no solo a las mujeres y a los hombres de más alto nivel moral, sino comprometidos y subrayo, entusiastas y trabajadoras. Les mando una razón para que hablar, un saludo, antes de volverlo a que su lado. Cada morena tiene dos campos, para dos opciones, cada delegado tiene derecho moral, hasta por dos ocientas consecuencias, tan cual, hasta por dos. Rodrigo Hermosas, Rosario Robles, Rosario Vélez, David Barto, Jesús Miguel Cervantes, Jesús Miguel Cervantes, Daniel Estrella Valenzuela, Daniel Estrella Valenzuela, Alfredo Ortiz Estafante, Alfredo Ortiz, Oscar Medina Díaz, Oscar Medina Díaz, Marcela Gutiérrez Valdez, Marcela Gutiérrez, Adolfo Salazar Razo, Javier Ruiz, Jorge Manuel Gutiérrez, Salvador González Gil, Salvador González, Alex Aguilar, Carlos Cruz, Carlos Cruz, Enrique Cepeda. Enrique Cepeda. Entonces ustedes habrán registrado los nombres de los dos, porque les van a votar. Para que se abriera la votación, se iniciara la votación, que fueron los que estaban en el mero abajo, fue la votación más plural. La última votación de la gente que llegó más tarde, que evidentemente fue acarreada a este lugar, fue la votación que mantiene dos o tres nombres. Si esto no está manipulado, pues qué chingados es. Si esto no está manipulado, qué es. Pero les voy a decir una cosa, a mí no me sacan de aquí. Nos vamos a mantener. Con todo y lo que ustedes digan, nos vamos a mantener. Se lo estoy diciendo a ustedes, señor Lamarque, y a ustedes, señores. Nos vamos a mantener, no nos vamos a salir, aunque no estemos en el Congreso. Pero queda muy claro, evidente. Es curioso, los primeros que llegamos, la primer parte, la parte de abajo, fue una votación plural. Véanla. La parte de arriba, fue cuando empezaron a jalar gente de no sé dónde. Ahí está. A favor de dos nombres nomás, o tres nombres nomás. Si esto no es una manipulación, pues son chingaderas, es lo que les digo. Pero a mí no me sacan de aquí. Nosotros lo mantenemos. Gente, toda la Casa Morada, todos los que participamos, que nos partimos la madre en este asunto aquí en la ciudad, nadie les está ahí metido. Ustedes pasan. ¿Cuál es el defecto, compañera? Ya me tienen hartos, hasta la madre. Gracias a la Casa Morada. Pero no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Y se lo estoy diciendo a ustedes, señor Lamarque. Es que esto está viciado de origen. ¿Para qué habla, hombre? Usted se retiró. Usted dijo que se llevaba todos sus votos. Si ya se lo llevó, ¿tú es para qué habla? Este proceso está viciado desde el inicio. Queremos que haya un conteo y que se haga un... Y no me callen. Porque aunque sea mujer, yo me hago valer. Yo pienso que la votación ya se hizo. Y el que se puso abusado de acero, gente, ni modo, ni otro, no... Adolfo Salazar, 56 votos. Marcela Gutierrez, 51 votos. Ades Aguilar, 45 votos. Salvador González, 38 votos. Jorge Valdés, 27 votos. Rodrigo Rosas, 26 votos. Enrique Sempeda, 25 votos. Daniel Estrella, 15 votos. Alfredo Ortiz, 9. Miguel Semantes, 7. Javier Luis, 5. Rosario Robles, 3. Oscar Plenina, 3. Carlos Cruz, 3. David Barton, 2. Y con 5 votos cancelados. Que nos dieron un total de 314. Preséntelos para conocerlos. Te perdí, presenta a la nueva para conocerlos. ¿Quiénes son, pues? ¿Qué hacen? Que se han trabajado en la izquierda, por favor. Para conocerlos. Estaría bueno que subieran. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, pues? Yo en serio, a la señora Marcela, el otro, los conocí una vez, los vi nomás en el movimiento, pues. ¿Quiénes son? Que pasen adelante los elecciones. A ver, pues, venimos, pero, lo vamos a, lo vamos a hacer. Creo que la elección puede tener muchos señalantes. Hemos actuado con total plena fe. Que no les quepa duda. Debió haber convocado en la preparación del Congreso. Debió haber hecho eso, compañero. Usted y usted, señor La Marquette. Y usted, compañera Guevara. En la preparación del Congreso, debieron haber hecho esta legalidad. No, pues, agarran todo servido, dependiendo cómo se movieron, y ustedes ven y legalizan. Pero, ¿cómo estuvo todo esto para llegar a este resultado? Yo creo que ustedes no se dieron cuenta ni de la una décima parte de lo que hubo que batallar para llegar a este Congreso. Pero me traen un montón de acarreados. Eso ya lo hemos visto otras veces. ¿Cuándo vimos a la señora Marcela? La tuvimos que acalar a fuerzas a entrar al proceso electoral. Y a más de cuatro que he escuchado a la señora Ades, en mi vida la vi yo participando ahí. Y ahora resulta que es la que representa al Congreso, pues. ¿De qué se trata, pues? Si no es problema mío, es un problema de cientos de compañeros que represento. Si no es cosa mía, por eso lo estoy imputando a señor La Marquette los problemas. Él ha manipulado terriblemente este problema. Y no me voy a quedar con la boca callada. Ahora si esto va a ser cerrado, pues ahí lo vemos en la otra Congreso. ¡No se te hagan la mano! ¡Ay, no se te hagan la mano! ¡Ay, no se te hagan la mano! ¡Ay, no se te hagan la mano! ¡Ya, ya estuvo! Ganó el PRD, no ganó el Moreno. El PRD no hace su mano. Todos estos güeyes están acarrando gente. ¿Tampoco no nos viste? Sí, pero de los tres, 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 de los tres. ¿Tampoco no nos viste?